Hola, somos el canal Vámonos a Portugal. En este vídeo presentaremos la información recopilada por nosotros sobre viviendas en Portimao, una ciudad costera en el distrito de Faro. En vídeos anteriores comentábamos que nuestra elección personal de vivienda en 2024 será la región del Algarve. También comentamos que pretendemos explorar en detalle algunas de las ciudades de la región, recopilando información sobre los mejores barrios, infraestructura de transporte, servicios de salud, opciones de mercado y compras, costo de vida, costos de alquiler y atractivos turísticos o tours diarios en cada una de ellas. Portimao es una ciudad portuguesa del distrito de Faro, en la región del Algarve, habiendo sido un asentamiento prehistórico, un puesto comercial fenicio, griego y cartaginés. Con los romanos se hizo muy conocida por su excelente puerto. En 1290 los caballeros de la Orden de Santiago la conquistaron a los musulmanes y en 1453 se convirtió en villa. Con la construcción de los fuertes de Sao Joao, en Ferragudo, y de Santa Catarina, en Praia da Rocha, la ciudad de Portimao comenzó a defenderse de los constantes ataques de piratas y corsarios. El nombre de la ciudad de Portimao proviene de origen latino, derivando de Portus Magnus, o Porto Grande, un puerto natural en el río Arade. El 11 de diciembre de 1924, la ciudad fue elevada a la categoría de ciudad por el entonces presidente de la República, Manuel Teixeira Gómez. Según el Censó de 2021, la ciudad tiene 60.278 habitantes y ocupa una superficie de 182 kilómetros cuadrados. El municipio está limitado al norte por Monchique, al este con Silves y Lagoa y al oeste con Lagos. Al sur tiene una gran franja costera a lo largo del Océano Atlántico. El municipio se distribuye en tres freguesias, Albe, Mejilóeira Grande y Portimao. En Portimao, el verano es cálido, árido y casi sin nubes. El invierno es largo, templado, con fuertes vientos y cielo parcialmente nublado. A lo largo del año, la temperatura generalmente varía de 9 grados a 27 grados y rara veces inferior a 5 grados o superior a 31 grados. La duración del sol es de más de 300 días al año. Portimao está muy bien comunicado mediante diferentes tipos de transporte. El aeropuerto de Faro está a 63 kilómetros y es el tercero más transitado de Portugal, especialmente en verano. Para quienes viajan en coche, Portimao está a 270 kilómetros de Lisboa, un viaje de 2 horas y 40 minutos. Los viajes en autobús desde Lisboa duran 3 horas y 20 minutos, utilizando los servicios de Flixbus, EVA Transportes y RID Expressos. El viaje en tren de Lisboa a Portimao utiliza el servicio Alfa Pendular, con una duración de viaje de 3 horas y 20 minutos, o el servicio Intercidades con una duración de viaje de 3 horas y 40 minutos. La ciudad cuenta con un sistema de transporte público llamado Bahía BEM, con 17 líneas de autobús, con un coste mensual de 19 euros y 30 céntimos para viajes ilimitados. El puerto de Portimao es el tercero puerto a nivel nacional que recibe más pasajeros de cruceros, solo por detrás de Lisboa y Funchal. La atención de salud pública la brinda el Centro de Salud de Portimao y la atención privada la brinda el Hospital Particular do Algarve. Siempre es posible utilizar servicios de salud especializados en la capital, Faro, a 67 kilómetros, como el Centro Hospitalar do Algarve y el Centro Hospitalar Universitario do Algarve. Los principales centros comerciales son el Centro Comercial Aqua Portimao y el Centro Comercial Continente, ambos con una amplia variedad de tiendas de reconocidas marcas y opciones de entretenimiento. Para las compras diarias, Portimao cuenta con supermercados de las cadenas Pingo 12, Lidl, Ouschan, Aldi, Intermache y Continente. En nuestra valoración, los mejores barrios para buscar un apartamento para alquilar y vivir durante todo el año en Portimao son Alto Do Quintao y Quinta Dama Lata, dos barrios vecinos, que están cerca de la zona ribereña del río Arade y del Museo de Portimao. En estos barrios se encuentran el Centro de Salud de Portimao, el Mercado Municipal, además de las unidades Continente, Lidl y Pingo 12. La región de Praia da Rocha y Praia 23 Castellos, siendo Praia da Rocha quizás la más conocida de las playas del Algarve, con la imagen de sus arenas y acantilados. El coste de vida en Portimao es variable, las regiones cercanas al río y a las playas pueden ser más caras, especialmente durante el periodo de vacaciones, debido al fuerte movimiento turístico. Los costes de alquiler eran muy elevados en diciembre de 2023. Según nuestra búsqueda online, realizada en la webidealista.com, de propiedades con arrendamiento anual, encontramos pocas propiedades en oferta. Los precios oscilaron entre 700 y 1.350 euros al mes para propiedades en la freguesia de Portimao. A pesar de ser la segunda ciudad más poblada del Algarve, Portimao solo se llena de gente cuando llega el verano y, con él, los turistas. Las calles del centro están hechas de piedra típica portuguesa con algunos patrones y figuras. Entre los atractivos turísticos del centro destacamos el Convento de los Jesuitas, el edificio del Ayuntamiento de Portimao, la Igreja Matriz de Nouse Senioureda Conceicao y el Museo de Portimao, que cuenta con colecciones arqueológicas y descubrimientos submarinos. Caís Vasco da Gama es un amplio paseo situado a orillas del río Arade, junto a la ciudad de Portimao. La zona de ocio tiene 1,2 kilómetros de largo y 40 metros de ancho, ideal para caminar, correr o simplemente sentarse en uno de los bancos y contemplar el paisaje. Praia da Rocha es el principal atractivo turístico de la ciudad, sobre todo por la forma de sus grandes rocas, que tienen estos diseños debido a la erosión por la fuerza del mar y el viento. Además de su fama, la playa es considerada una de las más bellas de Portugal. Otra playa muy bonita y recomendable es la Praia do Alemao, de aguas muy tranquilas en tonos verdes y azul turquesa, así como la Praia dos Tres Irmaos. Praia dos Tres Castelous es una playa verdaderamente paradisíaca. Para acceder a él hay que bajar hasta el mirador del mismo nombre. La playa de Bab se sitúa en una zona donde los acantilados pierden altura y forman un pequeño valle en el centro. Es uno de los favoritos entre las familias con niños por su fácil acceso, aguas cristalinas y buena infraestructura. En ambos extremos de la playa, de 500 metros de longitud, se elevan los acantilados que la separan de las playas vecinas. La fortaleza de Santa Catarina, construida durante el reinado de Don Felipe II sobre Praia da Rocha y la desembocadura del río Arade, necesitó ser reconstruida después del terremoto de 1755, manteniendo sus fines militares hasta el siglo XX, cuando fue ocupada por la Guardia Civil y la Policía Marítima. En la cima hay un gran mirador desde el que se tiene una buena vista de la playa da Rocha, el puerto deportivo y el río Arade. Las visitas son gratuitas. Espera nuestros próximos vídeos. Estamos recopilando mucha información útil de otras ciudades de la región del Algarve. Como ya hemos comentado, nuestra decisión final sobre dónde vivir se basará en el primer mes de nuestra estancia en la región en 2024. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje de inmigración a Portugal. Te pedimos que te suscribas y compartas nuestro canal con amigos. Deja también tu me gusta, esto nos ayudará a difundir más información y consejos sobre el proceso de inmigración de un jubilado a Portugal. ¿Entonces? ¿Nos vamos a Portugal? Ya fuimos en 2023 y definitivamente regresaremos en 2024.